¿Cómo les va? Pues aquí vamos a intentar nuevamente con 5, 20, 25, 25 dólares Tenemos desde el ticket 8 hasta el 12 Vamos a rasgarlo con nuestra moneda De la suerte, de la olla de oro Ya está viejita, pero nos ha dado suerte Vamos a ver cómo nos va, empezamos Pues aquí empezamos con nuestro primer ticket, es el ticket número 8 Tenemos nuestros números ganadores Empezamos, 27 18 y 14 57 y número 12 Número 7 55 y 16 40 y 56 Número 30 37 y 47 58 y 52 Número 42 35 y número 11 24 y 51 Número 8 19 y 28 36 y 21 Número 53 49 y 22 45 y número 3 El primero del ganador, vamos a escanearlo Ahí está el primero, vamos con el siguiente Que es el ticket 9 Seguimos con el ticket 9 Es un dobladito Es un dobladito Checamos los bonos, no encontramos nada Aquí están los mil ganadores, vamos a buscar Empezamos, número 9 19 y 32 47 y 55 El 31 59 y 36 El número 1 y 51 44 38 y número 8 6 y 33 58 49 y número 3 35 y 30 Número 24 26 y 22 17 y 14 Número 52 21 y 40 Y por último, 42 y 16 Y por último, 42 y 16 Pues este segundo, tampoco es el ganador Vamos a escanearlo Aquí escaneamos el segundo Ahí está, no es ganador Vamos con el tercero Que es el 10 Y seguimos con nuestro tercer ticket Es el 10 Es un color negro Aquí tenemos nuestro primer simbolito Esperemos que salgan más símbolos Todos los primeros ganadores Somos el 20 y 25 Hacemos 29 13 y 33 35 y 42 58 26 y número 15 39 y 43 Número 46 9 y 44 4 y número 8 Número 21 55 y 22 28 y 48 Número 47 32 y 40 31 y 38 Número 1 54 y 53 Y por último, 16 y 23 Pues solo tenemos este simbolito Tenemos 50 dólares Vamos a escanearlo Por si se me pasó el número Pero No, ahí están 50 dólares Con el simbolito 20 y 25 Pues nos faltan 2 Vamos a rascar el número 11 Salieron 4 plateados Y un negro Que el negro fue el ganador Vamos a ver este plateado Es el ticket 11 Demos nuestros números ganadores Empezamos 31 41 y 14 21 y 26 Número 4 18 y número 7 12 y 59 Aquí tenemos el número 12 55 29 y 46 19 y 17 Número 34 47 y 35 57 y 54 Número 33 24 y 37 Aquí tenemos el 37 también 42 y 56 Número 38 28 y número 15 Y por último 9 y 45 Nosotros tenemos 2 números El 12 y el 37 Vamos a ver el número 12 El 20 dólares El 37 5 más Esto son 25 dólares Vamos a escanearlo Nos escaneamos Ahí están 25 Entonces son 25 más Llevamos 75 recuperados Vamos a darle al último A ver que tal Llegamos nuestro último ticket Que es el ticket número 12 Entonces aquí tenemos la jornada Los bonos Aquí tenemos nuestros números ganadores Empezamos Número 40 46 y 42 54 y 26 Número 3 28 y número 6 30 y número 13 39 56 y 49 17 y número 7 Número 9 11 y 21 37 y 34 Número 33 35 y 27 53 y 22 Número 52 51 y número 1 Y por último 32 y 14 Pues este es el ganador Nos quedamos Vamos a chocar Ahí está el último Pues no es ganador Entonces solo hubo 2 ganadores Uno de 50 y uno de 25 Bueno, 75 recuperados Perdimos 25 Pues así está La cosa me resta dicto Gracias por mirar el video Por dejar su like Su comentario Y nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el 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 video